Ahí van los perretes Bueno, esta es la famosa calle Estafeta, de Pamplona Aunque es muy temprano, claro, la gente está O trabajando, o durmiendo, o sepa Dios Mira otro perrete Y nada Hoy Hay una gran noticia que dar Mientras arranca la furgoneta y es Que me vuelvo a Linares O sea, acabó este año para mí el camino Porque ayer fui otra vez al médico Y me dijeron Que Que tengo muy cargados los meniscos Y que me esperaba otros tres días Y no sé qué jaleos, y que no era seguro Que me pusiera bien, y que además Era fácil que estuviera todo el camino Con dolores, entonces para no estar disfrutándolo Para andar mal Pues mira, me vuelvo el año que viene Y ya está, así que nada Hombre, que es un fracaso, sí Pero, que es una desilusión enorme No, porque el camino va a seguir ahí El camino te lleva, no se va Y... Y nada Pues bueno, ahora descansar Y tengo un año para preparar bien la mochila Que es la gran causante de mi dolor Aparte de que ya Tengo lo difícil hecho que son los Pirineos Empezaría en Pamplona Que es justo donde estoy ahora Y nada Pues ahora replantear el verano Aunque bueno, tampoco Pero... Venga Y... Y nada Simplemente eso Que gracias por haber estado pendiente Muchos habré dicho Wow, así habrán salido las fanfarras Del que apostamos Esas que salían por los lados Cuando fallaban Y... Y nada Que eso Que me voy para la estación A coger el tren Que estar allí mi madre en la estación Esperando tan contenta Porque ya su hijo ha vuelto y tal Aunque antes de tiempo Mira otro perrete Eso sí Pero bueno Y... Como algo simbólico Algo muy bonito Ahí tenemos un reloj Adiós, eh Que indica más o menos Lo que me queda Añádale 10 días Porque no voy a venir a San Fermín Lo que me queda para volver a hacer el camino Bueno Muchas gracias Y nos vemos ya en persona ¡Gracias!